Toda rosa seca No me amas, sola va tu alma Y tu espejo ya no sabe que es real Búscase la imagen, pero yo no estoy ahí ¿Y qué puedo hacer si así te vas? Te veo en el silencio y escucho tu tormento Mi voz te está llamando, atiende a mi pequeño No pierdas un momento, lo que te digo es cierto Mira como te amo, mira como te espero Tu vida por el viento es un delirio Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Tu vida por el viento es un delirio Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Sin amor tu vida es un desierto Ciego estás en tus pensamientos Y la esperanza pregunta por ti Es que no quieres alejarse de ti Te veo en el silencio y escucho tu tormento Mi voz te está llamando, atiende a mi pequeño No pierdas un momento, lo que te digo es cierto Mira como te amo, mira como te espero Tu vida por el viento es un delirio Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Tu vida por el viento es un delirio Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Y veo que la vida se te va Y veo que la vida se te va Se te va, se te va Porque la vida se te va Porque la vida se te va Y se te va, se te va Porque la vida se te va Vida por el viento es un delirio Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Y veo que la vida se te va Y se te va, se te va Tú vives sin amor ni más allá Tus días ahora son este castigo Y veo que la vida se te va Se te va, se te va Se te va, se te va Se te va, se te va Yo veo que la vida se te va Se te va Se te va Gracias.